Bueno, una mañana con mucha alegría porque nos permite mostrar parte del equipamiento que nos habíamos comprometido ya hace bastante tiempo que se iba a ir instalando y empezando a funcionar en todo el departamento. Estamos mostrando los contenedores domiciliarios que ya han llegado algunas familias y se va a extender a todos los hogares de todo el departamento. Este segundo contenedor que lo que busca es que en cada casa se clasifiquen los residuos y los materiales reciclables se depositen en este contenedor para ser recuperados y pasar a circuitos de reciclaje. Estamos presentando el nuevo formato de los ecopuntos que busca complementar a los contenedores domiciliarios en distintas zonas del departamento para que vecinas y vecinos tengan una alternativa para llevar sus envases, todo lo que se pueda reciclar. Y estamos presentando especialmente estos cinco camiones eléctricos de una flota que va a ser de 11 que lo que buscan es, por un lado, fortalecer nuestras capacidades en torno a los programas de reciclaje. Estos camiones son los que van a pasar a levantar esos materiales reciclables por cada domicilio o por los ecopuntos y además esto muestra un compromiso fuerte de la Intendencia con los temas de cambio climático. Nos habíamos comprometido cuando definimos el plan clima de Canelones que este era el camino que íbamos a transitar y bueno, hoy empezamos a presentar una flota de 11 que va a estar trabajando en todo el departamento exclusivamente en los programas de reciclaje. Hay una evaluación positiva y hay un desafío. La evaluación positiva es que estamos en un 12% de los materiales que se vuelcan al mercado lo estamos recuperando cuando el promedio país es menor al 5%, entonces al 5%. Por lo tanto, estamos en un camino interesante que nos muestra que es por acá. El desafío es que si estamos en el 12 falta mucho. Por lo tanto, en este periodo de gobierno nos comprometimos a que cada familia tenga su contenedor en su casa y si en la zona en la que vive los contenedores son públicos, que tenga un ecopunto cerca, vamos a trabajar mucho en educación ambiental. Esto se logra no solamente con inversión, se logra con mucha educación ambiental buscando involucrar a vecinas y vecinos. Y bueno, esperamos terminar el periodo de gobierno con niveles muy altos de recuperación de materiales para reciclaje, con una flota nueva y con este paso dado que nos permita luego dar otros pasos de que la flota eléctrica ya empiece a ser parte de la realidad, en este caso, en los programas de reciclaje. ¡Gracias!